Mi pobre corazón tenía una pena Muy grande, muy grande Queriendo consolarlo yo le dije No llores, no llores Son nuestras las estrellas de la noche Y nuestros son los rayos del sol Hagamos de la vida un derroche Y vámonos al mundo Los dos Y mi corazón, gitano, por fin se volvió Su cárcel rompió Igual que un gitano vivió Tal vez hallará un día un amor de verdad Y entonces él se detenderá Y se quedará Quizá Y se quedará Quizá Igual que los gitanos sin destino Pagamos Pagamos Si acaso nos sentimos ya cansados Cantamos 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 Son nuestras las estrellas de la noche Y nuestros son los rayos del sol Hagamos de la vida un derroche Y vámonos al mundo Los dos Y mi corazón, gitano, por fin se volvió Su cárcel rompió Igual que el gitano vivió Tal vez hallará Tal vez hallará Un día un amor de verdad Y entonces él se detenerá Y se quedará Quizá Y se quedará Tal vez hallarás un día un amor de verdad Y entonces él se detenderá y se quedará quizá Y se quedará quizá Sarita María D'Alessio